El reconocimiento a la labor docente de muchos profesores y profesoras, maestros y maestras de nuestro municipio que se han jubilado en este curso de escuelas o están próximos a jubilarse, porque el curso acaba en junio. Un acto sencillo, humilde y emotivo porque la verdad que ven las caras de personas que durante muchísimos años, algunos hasta tres décadas, dedicadas a una labor docente, dedicadas a una labor de instruir, de enseñar a muchos de nosotros que hemos pasado por sus manos, pues claro, cuando dejas de hacerlo, cuando dejas ese periplo profesional, pues evidentemente siempre queda algo en el fondo de tu corazón de pena o de lástima, no poder continuar porque tienes que jubilarte. Al mismo tiempo también es un sentimiento contradictorio porque empiezas una nueva vida y ya tú controlas tu tiempo y te organizas como muchos de ellos nos comentaban a título personal después de celebrarse el acto, de que lo bueno que tienen estas cosas es que a partir de ahora no tienen unos horarios preestablecidos y la motivación que puedan tener en cuanto a enseñanza, evidentemente la pueden canalizar a través de otras cuestiones. En ese sentido, dimos ese reconocimiento a diez maestros de nuestro municipio, los cuales vuelvo a insistir, salieron muy satisfechos con el acto y nosotros también muy satisfechos con el mismo porque fue muy emotivo, hablaron tres maestros de sus experiencias docentes durante su etapa profesional y ahí estuvimos con la consejera de la Cultura, el alcalde y yo como consejera de Educación y también el inspector de Educación de la zona nuestra, la zona de Aruca. Quizás el acto más importante y más relevante de todos fue el que hubo con la charla o la jornada de formación, de innovación educativa con César Bona, donde reventamos el aforo del Nuevo Teatro Viejo con más de cuatrocientas personas y hubo una lista de espera de ciento cincuenta que se quedaron fuera porque no era posible incluir al dentro de la foro. Fue una jornada muy interesante porque desde la cotidianidad, desde las cosas que habitualmente hacemos en las aulas, que muy atillas ya se hacen en Aruca, pues es ahí buscar la fórmula de cambiar las escuelas, las escuelas que cambian el mundo y yo soy uno de los convencidos como docente que soy también que la única manera de que esta sociedad avance, progrese y mejore en el sentido de la igualdad, de la justicia social, es a través de la educación, no hay otro medio que sea el educativo. Ya con los niños y niñas, con los adolescentes, con las personas adultas, porque hoy en día la formación reglada pues está hasta los dieciséis años, pero prácticamente nosotros por primera educa tenemos formación hasta los noventa, hasta que uno quiera, por así decirlo, como si contamos las escuelas artísticas municipales, la universidad popular, los talleres que se realizan desde diferentes consejeros y de trayectores, pues como digo, tenemos mucha formación, mucha educación que se imparte durante todo un año y en ese sentido vuelvo a insistir qué es la manera de cambiar el mundo, la manera de cambiar estas sociedades a través de las escuelas. Y en ese sentido muy satisfecho de cómo se desarrollaron esas jornadas de César Bueno. Luego tuvimos un acto importantísimo para los centros educativos, para el profesorado y también para la consejera de Educación, como el hecho de hacer un análisis, una evaluación, que comía lo de evaluación obviamente, de qué trabajos se hacen durante el curso escolar, donde los chicos y chicas de muchos centros educativos pues preparan talleres, preparan proyectos educativos durante el curso escolar dentro de su formación y hubo una muestra de esos proyectos en Aruca, donde también pues llenamos prácticamente el nuevo Teatro Viejo con alumnos, profesores, padres, madres y pasamos una jornada bastante divertida viendo lo que hacen los niños desde los tres años hasta los dieciséis. La verdad que fue una experiencia muy bonita.